Contribuir a la prevención y erradicación progresiva a la mendicidad de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades es el objetivo del programa Da Dignidad, impulsado por el Gobierno Nacional. La campaña arrancó el 15 de noviembre y se prolonga hasta diciembre 31 del presente año. Por ello, este jueves se entregó una canasta con alimentos básicos a las personas atendidas en el programa. Desde la implementación de la campaña Da Dignidad realizada durante los meses de noviembre y diciembre entre los años 2010 y 2013, la población abordada en prácticas de mendicidad se redujo a un 80%. Yo vengo del cantón El Guao, por la cual pues doy gracias al proyecto Amigo, Banandito Amigo, al MIE, Inclusión en Economía Social, porque desde que entré al proyecto la vivida va cambiando. Pero gracias también a un presidente que tenemos en nuestro país, un presidente que se ha fijado en los últimos detalles de nuestros compas y otras. Gracias al proyecto que está adelante con estas tan grandes necesidades que tenemos para nosotros, para los descapacitados. Gracias a la Fundación Amigo Más, a Banandito Alomás, gracias al proyecto de la MIE, gracias a todas las autoridades, porque si no hay un conjunto de trabajo, no se puede salir adelante. Gracias a esta fundación tan generosa. El proyecto en el distrito Machala se ejecuta desde febrero de este año a través de la Fundación Bananito Amigo, en los cantones Machala, Pasaje, El Guabo y Chilla. La atención se realiza a través de un equipo de promotores capacitados, quienes detectan los casos en recorridos por comunidades receptoras y receptores de mendicidad. Nosotros en este momento estamos haciendo ya el lanzamiento oficial, aunque ya se está desarrollando desde el 15 de noviembre, como campaña da dignidad en el distrito Machala, donde se articulan diferentes instituciones, como es la gobernación de la provincia del oro, como es la Fundación Bananito Amigo y las diferentes instituciones que son parte del Estado. Y liderando también lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social y de esa manera poder llegar a ustedes, erradicar progresivamente lo que es la mendicidad. En el distrito Machala se ha identificado comunidades expulsoras de mendicidad en los barrios 10 de septiembre y muchos ciudadanos que provienen del Perú.